Muchos salvadoreños se preguntan si realmente la inseguridad es un tema imposible de tratar. Y es que en los últimos años, El Salvador se ha visto afectado por la criminalidad, la injusticia y la muerte. Conozca alguna de estas razones. Que no puede creer que el exjugador fuera acribillado a balazos ayer, por la madrugada en una gasolinera de su país. Así es como nos ven en otras partes del mundo. Es un secreto a voces. La sociedad vive con temor desde el momento que inicia su día. El Salvador es el segundo país de Latinoamérica con la tasa más alta de homicidios, con 63.2 por cada 100.000 habitantes. Esto según la OMS. El Salvador registró 6.656 homicidios el año pasado, representando 81.2 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Y al clamor de la población por soluciones urgentes y sostenibles. 3 de marzo de 2016, 11 trabajadores de una empresa fueron asesinados por miembros de pandillas, suceso denominado la masacre de Opico. ¿A qué estructura perteneces? No, pero ¿por qué quiere tanta estructura? 3 de noviembre de 2016, 6 personas fueron asesinadas en el kilómetro 123 y medio de la carretera del litoral en Usulután. Según hipótesis, fue por rencillas entre grupos delictivos. 5 personas fallecidas y 3 personas lesionadas. No podemos precisar si con certeza si somos o no pandilleros de la OMS. A mediados de enero del año 2015, en la zona limítrofe entre Ciudad Delgado y Soyapango, quedaron tendidos los cuerpos de cuatro hombres y una mujer. Ellos fueron asesinados en otro lugar. Si mencionamos la seguridad pública, también ellos han sido blancos de la violencia. En el año 2015, hubo 88 policías asesinados. Ay, señor, quiero ver a mi hermano. En el año 2016, hubo 68 agentes de la PNC caídos en las garras de la delincuencia. ¿Y dejar un hijo? Dos. Dos hijos también. Dos hijos. 16 años y la niña de 14. Las consecuencias de esta ola de violencia se ve reflejada de diferentes maneras. Una de esas son los éxodos que se han registrado. Entre ropa amontonada, pertenencias y lágrimas, encontramos a las personas del cantón Cangrejera en Izalco, quienes se despedían de sus hogares por amenazas de pandillas. Y se fueron casi en masa, ¿verdad? Emigraron del cantón, abandonando sus propiedades, sus cultivos. 15 de septiembre de 2016, una fecha sagrada para la nación donde se celebra la independencia. Esa misma fecha, aproximadamente 15 familias abandonaron sus humildes hogares por amenazas de muerte de pandilleros. Aquí está perro. Muchos pandilleros. En lo que va del 2017, las autoridades de seguridad pública destacan la reducción del 50% en violencia, lo que significa un promedio de 17.5 asesinatos por cada 100.000 habitantes. De continuar esta tendencia, no es nada alentador saber que el promedio de muertes diarias es de 10 personas, o sea, 1.953 personas que perderán sus vidas a diciembre de este año debido a la violencia. Con imágenes de Juana Reaga, Alejandra Arevalo Noticias, 4 Visión.